Capital. Las buenas noticias para Guanajuato son que hace unos momentos el gobernador del estado anunció lo que hemos venido trabajando juntos. Que a partir del primero de enero del próximo año la autopista de cuota tiene una reducción del 30%. Esto significa que hay solamente el cobro de 20 pesos para la gente de Guanajuato Capital. El que demuestre con su tarjeta IFE y vaya y compre una tarjeta TAG a la autopista, a la caseta de cuota, pues solamente va a pagar 20 pesos. Nosotros creemos que esta es una buena noticia para Guanajuato que apoya a la economía. Y la otra noticia que también es muy buena es el tema que les he venido platicando y a ver si más o menos nos ponemos de acuerdo y los ubico. Esta es la glorieta Santa Fe, por aquí está el Hotel Holiday Inn, es la caseta de cobro, el Hotel Gran Plaza, la Colonia Las Teresas, la Libre a Santa Teresa Silao, por acá está la Volkswagen y esta es la autopista que llega a Guanajuato, a la Glorietta Santa Fe, por aquí está la central camionera y el Hospital General. Pero más o menos los quiero poner en contexto. Esta carretera que viene aquí es la de la Universidad Santa Fe, está la Procuraduría, por aquí está Villas de Guanajuato y esta zona pues ya tiene muchísima población. Esta gente que vive en esta área a veces hace 40 minutos a una hora de tráfico para poder salir a la caseta o para poder venir a la parte de Guanajuato o incorporarse a la presa por esta vialidad que sale del Hotel Gran Plaza. Nosotros con el Ejecutivo Estatal y con el Secretario de Obra Pública hemos venido planteando el tema de que se conecte el Boulevard Santa Fe con la Libre a Santa Teresa. Y esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Primero porque aquí tenemos, si conectamos, son 1200 metros, es un kilómetro 200 metros. Si conectamos esta zona, pues la gente que vive en Villas de Guanajuato, que viven los alcaldes, bueno perdón, en Mártires 22 de abril y en esta zona no tendría que usar el Boulevard para incorporarse a Guanajuato o para ir a Santa Teresa o a la Libre Asilado. La gente solamente tendría que brincar estos 1200 metros y conectarse ya sea hacia Marfil o hacia Santa Teresa. Son 1200 metros, el gobernador también anuncia que ya viene en el plan de obra del 2018 y nosotros lo que hemos venido haciendo desde el Congreso es darle prioridad a los proyectos para Guanajuato Capital y sobre todo a los proyectos de movilidad. No dejamos de lado los de seguridad ni los de educación, pero la movilidad en Guanajuato es muy importante y sobre todo en esta zona. Entonces ya tenemos 50 millones de pesos etiquetados para esta 1200 metros de vialidad y lo que ha venido diciendo el Ejecutivo Estatal y lo que hemos venido insistiendo nosotros con el Ayuntamiento de Guanajuato es que las afectaciones de este espacio las pague el gobierno municipal. Y bueno, parece que hoy hay voluntad del alcalde de hacerlo y hay voluntad porque también se le ha dado recurso a través de lo que estamos haciendo para el presupuesto 2018. Que tenga un apartado ahí para que pueda utilizarlo, comprar estos terrenos, liberar el área y que la gente pueda pasar libremente. Y aquí ¿qué les proponemos? Bueno, pues les proponemos aparte de estos 1200 metros de vialidad que la gente se pueda incorporar a la autopista por esta zona, que se pueda incorporar para que lleguen a la Glorieta Santa Fe. Y entonces sí, esta caseta de cuota, poderla mover, poderla quitar de aquí y traerla a esta parte de acá. La caseta. Y dejamos todo esto sin cuota, libre para toda la gente de Guanajuato que quiera transitar. Recuerden que ya se licitaron, que están ahorita en licitación, los dos pasos suprimidos de la Glorieta Santa Fe, para hacer mucho más rápido la afluencia de transporte. En esta zona se va a ampliar un poco donde está el Holiday Inn, se va a ampliar la parte del centro comercial Oro, aquí donde está Campo Viejo, también se va a ampliar otro carril más para que la gente pueda entrar a esta zona. Entonces, moviendo la caseta de cuota, que nos va a costar 20 pesos a la gente de Guanajuato, hacemos esta vialidad que está presupuestada, hacemos esta vialidad que también ya está presupuestada, tenemos los pasos suprimidos. ¿Qué nos faltaría hacer únicamente? Esta es la que va a Hierbabuena de cuatro carriles, que gestionamos los 70 millones que ya se estaban perdiendo, que agradecemos a los habitantes de Hierbabuena que nos cedieron los terrenos para poder hacer esta vialidad a cuatro carriles. Lo que faltaría es a la altura del Chahuistele poder conectar con el acceso que viene del Gran Plaza y que va a Paseo de la Presa, conectamos por atrás del Chahuistele y ya quitamos todo el tráfico de esta zona. Y por eso es que son buenas noticias para Guanajuato, porque estamos metiéndole dinero a lo que realmente necesita la gente que vive en esta zona, que es moverse rápido, no pasar tanto tiempo en el tráfico y también en los temas que son de emergencia, que se puede desahogar rápido la zona. Entonces, no solamente es el tema de la reducción del 30% de la autopista que nos va a costar 20 pesos, sino el tema de este recurso que ya está etiquetado, de este recurso que ya está etiquetado. Cuando tengamos estas dos vialidades, inmediatamente se mueve la caseta de cuota. Y eso nos va a dar muchísima movilidad a la gente que vive en la zona sur. La verdad es que estamos contentos, lo hemos venido impulsando desde que empezamos la legislatura. No solamente hacemos leyes, sino también gestionamos obras y gestionamos proyectos por el bien de la gente de Guanajuato. Yo los invito a que compartan las buenas noticias, o sea, que compartan el video y que sigamos trabajando juntos por el Guanajuato que todos queremos y que todos merecemos. Y sobre todo por el Guanajuato que le vamos a dejar a nuestros hijos. Un Guanajuato moderno, sin que pierda su historia y sus tradiciones, pero con mucha y mayor movilidad. Muchísimas gracias. Y bueno, pues estas sí son buenas noticias. Les voy a dar las buenas noticias para Guanajuato. Pero ahorita les quiero compartir una que no te va a gustar. Imagínate por un momento que pones un negocio con un dinero que no es tuyo. Encima de esto, todavía el gobierno municipal y varios gobiernos te dan todas las facilidades para que pongas y emprendas tu negocio. Aparte de eso, probablemente no pagabas ni impuestos ni IVA. Y todavía comprabas suministros robados, pues así ni cómo te vaya mal en tu negocio. Y eso es lo que pasaba con este negocio. Y todavía hay quien se para el cuello y dicen que son empresarios exitosos. Ya basta, ya basta de corrupción en México y esto sí no lo podemos permitir. Tú que pagas impuestos, que te levantas temprano y que haces un esfuerzo para que te vaya bien a ti y a tu familia y a tu negocio, comparado con quien se brinca la ley. Esto no se vale y lo tenemos que detener.